No te olvides de seguir nuestro canal Momentos Deportivos, activa la campanita y recibirás la mejor información. Este es tu canal amigo Momentos Deportivos, el único canal que analiza el fútbol como debe de ser. Muy buenas tardes aficionados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. A veces por situaciones de salud no se pueden hacer videos, lamentablemente cuando la salud no es idónea. Siempre pasan estos aspectos, pero ya estamos aquí otra vez para retomar Momentos Deportivos. Ese es el único canal que analiza el fútbol como debe de ser. Ya los casos pasados no se pueden analizar porque ya son casos juzgados, casos que ya pasaron. Copa América, Copa Vestos Pencer y cosas así. Pero ya vamos a analizar justamente un partido que muchas personas no saben qué está pasando. Hablo del triunfo de Mucho Bruna 5 a 1 frente al Barzón de Gambato. Que terminó hace pocas horas y que actualmente es la alarma prendida para todos los aficionados. Y para todos los conocedores de fútbol que no saben qué está pasando después de 10 partidos. Que ganaron consecutivamente y haber ganado la Copa Everton Spencer. Parece que como lo decía siempre en mis comentarios, es solamente una competencia amistosa que no se lo puede considerar como torneo oficial. Pero muchos se cegaron, muchos pensaron que tenían el equipo para ser campeón. Pero ¿qué pasó en estas tres fechas? Vamos a ver este siguiente análisis para saber qué está pasando con el cuadro amarillo. Y por supuesto no se olviden que compartí este video con tus amistades. Y una vez terminado, dale el super like para que esta comunidad siga creciendo. Vamos con el análisis. Y bien, ya estamos con el análisis del partido Mucho Bruna vs Barcelona. Jugado hoy justamente en Gambato. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño preámbulo. ¿De qué pasó en Barcelona desde la fecha 14 hasta esta última fecha? Si vemos hasta la fecha 14, donde estuvo una estructura para mantener 10 partidos invictos, Barcelona solo sufrió un cambio en la alineación titular. Vemos que Imar ocupa ya la posición del saliero central por la venta de Arriaga a la MLS. Pero la estructura se sigue haciendo la misma y en ese resultado Barcelona gana 3-0 al técnico universitario de visita. Vamos a la fecha 15. En la fecha 15 hubieron dos cambios. Imar reemplazando a Arriaga por la venta de este último al MLS y la incorporación de Díaz a la alineación titular. Pero en este partido Barcelona gana de local 2-0 a lo en medio. Hasta ahí todo muy bien. Luego viene la para por Copa América y en el reinicio sucede un resultado inesperado para todos porque muchos venían celebrando la consecución de la Copa Alberto Spencer en un torneo amistoso. ¿Qué pasó en Quito? Nacional gana 1-0 a Barcelona. Muchos se preguntaron ¿Qué pasó? O viene ganando una copa. Y desde ahí empezó la debate. Y es justificado. ¿Por qué? Porque en el centro de la saga ya tiene dos jugadores menos. Ya no está Arriaga. Pero se suma a eso la ausencia de Torres por venta al Santos Laguna. Entonces ahí Barcelona queda vacío en el centro de la saga. Si eso le sumamos la incorporación de Díaz. Que alteró toda la estructura futbolística de Barcelona porque juega en el centro como generador de fútbol y todos sabemos que Díaz viene de una para de ocho meses. Y una vez recuperado lo ponen a jugar como titular después de una para. Ahí empezó la debacle de Barcelona. Ahora ¿Qué pasó en la fecha 17? Nuevamente los dos de la saga. Díaz que ya está como generador de fútbol. A eso tenemos la incorporación de Montaño, del juvenil Montaño. Y Alemán de la izquierda, perdón, de la derecha pasa a la izquierda. Y Martínez que estaba como extremo, pasa a ser delantero. En este partido Barcelona pierde de local 2 a 1 frente a Macalá. Y hoy, en un partido que finalizó hace minutos, Montaño Bruna le gana 5 a 1 al Barcelona. Y vamos justamente al análisis de ese partido. Aquí tenemos la alienación de ambas escuadras. Miren las estructuras futbolísticas de cada equipo. Mientras Barcelona jugó con 4-5-1. Montaño Bruna le juega con 4-4-2. Con dos líneas de 4. Un enganche y un delantero. Pero ¿Qué pasó en este partido? Primero. Aquí tenemos un cambio. Miren, quiero que se den cuenta el número que estoy poniendo, 9. Aquí hubieron dos cambios. 18%. 18. Y a eso se suma el regreso de Velasco por suspensión. Y Pineda toma el lado izquierdo. Aquí. Calderón. Por Pérez que fue expulsado en la fecha anterior. 9 más aquí. La vuelta de Caicedo que lo ponen a la derecha. Guerrero de delantero lo ponen como generador en medio. Y alemán lo mandan a la izquierda. Y adelante lo tenemos a Martínez. Si se dan cuenta, en este cambio estructural que ha hecho el técnico Ramos, ese cambio, ese cambio de posiciones y la incorporación de jugadores por A o B circunstancias alteró el esquema futbolístico. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué son estos números? Este 36% son los jugadores que no venían jugando. Entonces, al ver el partido de hoy, Barcelona tuvo muchas falencias. Atrás, en este, en el centro, en la línea de zagueros, en el medio campo. Y por ahí vinieron los goles, por este lado. Calderón viene, no viene jugando mucho tiempo, hace mucho tiempo, porque siempre los titulares han sido Márquez Pérez, Márquez Pérez, Márquez Pérez. Y Calderón venía jugando la Copa Ecuador. Y acá estaba como reserva. Entonces, un cuadro de mucho bruna que tiene pocos cambios, lo superó ampliamente al cuadro amarillo. Ampliamente. Y este lado, este lado, porque por aquí vinieron los goles, este lado fue una avenida, este lado fue una avenida. Entonces, ¿el resultado es esperarse? Sí. Porque Barcelona jugó con tres jugadores menos. Y todavía en un sector que es muy importante para contener al rival. El centro de la zagueros. Ninguno de los dos se complementa. Calderón hizo lo que pudo, pero lamentablemente no tiene ese ritmo de competencias para Liga Pro. Y además, Martínez, de jugar en el medio lo mandan como delantero. Y Guerrero, de delantero a volante, en el sector de degeneración. Alemán, por la izquierda. Caicedo, por la derecha. Entonces, Barcelona realmente dio muchas facilidades. Y por eso, el resultado, 5 a 1. Que se venció hoy. En el estadio de Mucho Runa. Fue el fiel reflejo de lo que pasa en Barcelona. Es increíble, es increíble. Es paradójico lo que se dice, pero es la verdad. Los cambios posicionales y ausencia de jugadores alteraron todo el ritmo de juego. Y no se sabe si Barcelona va a recuperarlo. No se sabe. Pero eso es lo que realmente está pasando. En 90 minutos, 5 goles. Y lo que más preocupa. Ya van a ver qué. Vamos justamente viendo la cronología del partido. Y verán a lo que me refiero. Miren los goles de Barcelona. Los goles que hizo Mucho Runa al Barcelona. El primer gol a los 34 minutos. Palacios. Quinteros a los 45. O sea que le han hecho 5 goles pasando cada 20 minutos. Entonces eso habla a las claves que la alineación titular de hoy fue una coladora por todas partes. Y viendo, viendo justamente de las redes, dice, lárgate Ramos, lárgate Ceballos, lárgate jugadores, etcétera, 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 etcétera. Tiene un jugador de brazo que no juega. ¿Y qué pasa si selecciona Herrera? ¿Y qué pasa si selecciona Aymar? ¿Con quién jugará Barcelona en el centro de la saga? Hay unos comentarios que en este video me gustaría que dejen sus comentarios sobre este tema. Porque realmente la situación del cuadro amarillo es muy desesperante para el hincha. Que no sabe qué pasará de aquí en adelante con el cuadro amarillo. Tres partidos, seguidos, perdidos. ¿Y de qué te sirvió ganar 10? Si estás empezando a perder los partidos más importantes. Muchos se contentaron porque se llegó al primer lugar. Fue una racha. Pero cuando está uno en el primer lugar hay que mantenerse. Y Barcelona tenía el plantel suficiente para mantener ese primer lugar. Los resultados actualmente lo están demostrando. No lo tienen. Y si a eso le sumamos que hay jugadores cedidos. Porque Ramos no los quiere. Más se complica su cuadro amarillo. Es increíble, es increíble. Es increíble que esté pasando esto en el cuadro amarillo. Y si sumamos eso al problema de Melek. Que eso lo hablaré en otro video. El fútbol de Guayas está en decadencia. No se sabe si Melek recuperará su fútbol. No se sabe si Barcelona recuperará su fútbol. Pero si vamos analizando partido a partido, fecha tras fecha, lo que está pasando en el cuadro amarillo, ahí están las consecuencias. Por eso es importante saber que un equipo tenga una numerosa plantilla con jugadores con el mismo ritmo de competencia. Pero acá no todos están porque desde que llegó Almada y desde que llegó Ramos, siempre han jugado los mismos jugadores. Y los pocos cambios que se han hecho han sido con jugadores que están faltos de ritmo de competencia. Aquí no vengan a decir que Velasco hizo un buen partido, que Belémán hizo mal partido. No, eso no interesa. El ritmo colectivo de Barcelona no funciona. Y estos son los resultados. Como se dan cuenta, eso es lo que está pasando. Ustedes vieron el análisis que se hizo. Barcelona no está aprendiendo por gusto los partidos. Esas son las causas. Y si no me equivoco, pero tengo que confirmarlo porque no hay que hablar de memoria. Hay dos jugadores que están sorprendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Si sumamos lo de Pérez. Si no me equivoco, Aymar tiene tarjeta amarilla. Y si no me equivoco, se perdería el siguiente partido. ¿Cómo quiere la versión de una siguiente fecha? ¿Quién garantiza que Barcelona va a tener seguridad en la saga en la próxima fecha? Mucho problema, le metió cinco. Cinco. Y Barcelona sigue teniendo problemas en la saga. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué hará Ramos para corregir esos errores? No se sabe. Pero de hoy sí, fue muy desesperante porque un equipo con mucho runa limitado, pero con ritmo. Y un cuadro más grande como Barcelona, pero con muchos cambios de estructura en el plantel titular, el cuadro gambarteño lo superó de largo casi todo el partido. Y justamente, el sistema que utilizó, dos esquemas de líneas de cuatro, dos líneas de cuatro, controló fácilmente al Barcelona y no supo qué hacer en todo el partido. Y si a eso le sumamos jugadores mal ubicados, el resultado es a la vista. Un chorro una cinco para Barcelona uno. Pero quién sabe qué pasará en la siguiente fecha, pero así como a las cosas, puede pasar cualquier cosa en este Liga Pro 2009. Y si a eso le sumamos también lo de Melec, que perdió aquí de local. Los cuadros guayaquileños están mal futbolísticamente. Y eso también gratifica que los que están arriba, sin desmerecer, porque ellos están en primer lugar. Aprovechan, ¿por qué? Porque no todos los equipos están bien. Liga, Melec, preocupado por Copa, Barcelona mal futbolísticamente, en todos sus aspectos. Así es, señores, lamentablemente. Y ¿sabes lo que es peor? Barcelona cayó al quinto lugar. Barcelona cayó al quinto lugar. Así lo hablan las posiciones, porque actualmente Católica está en primer lugar, con 38 puntos. Silvindo Macará con un partido menos, con 38 puntos. Independiente está tercero, con 38 puntos. Delfín, cuarto con 34 y quinto. Quinto Barcelona. Con 33 puntos. Sexto Liga. Séptimo Melec. Sexto Liga con 28 puntos. Séptimo Melec con 26. Y octavo Aucas con 26. Serían, si terminara la Liga Pro hoy, estos serían, entre comillas, los ocho clasificados. Pero aún faltan todavía más partidos, para saber quiénes serán los que acabaron. Accedan a los play-off, o como yo les denomino, los cuartos de final de la Copa Liga Pro 2019. Con quién jugará Barcelona en la siguiente fecha? Con quién jugará Barcelona en la siguiente fecha? Vamos a ver justamente la tabla. La jornada 19 tiene que jugar justamente con Independiente aquí en Guayaquil. El domingo 28. Barcelona Sporting Club versus Independiente del Valle. Partido con pronóstico reservado, no se sabe qué pasará si Barcelona presenta los mismos problemas de hoy, frente a muchos brunas, no se sabe qué pasará. Pero, en fin, eso lo analizaremos más adelante. Así que, si les gusta este video, compártanlo con sus amistades. Suscríbanse al canal, para que reciban las notificaciones de cada video que se suba en este canal, Amigos Momentos Deportivos. No se olviden que van a estar al final del video, videos alusivos a este canal. Se despide, se vieron Jimmy Escalante. Nos veremos en otro momento deportivo. Saludos. Saludos.